Música Muy buenos días gente, aquí os traigo otro desplay para el canal AMR2, AM2R perdón, Samus of Retour Es la demo 1.33 de esta versión de este juego Llevo bastante tiempo, mucho tiempo siguiendo este proyecto Y me he decidido ahora grabaroslo porque creo que es suficientemente larga la demo Como para traer un buen desplay Vale, el juego todavía no está acabado, no se sabe cuándo se va a acabar El proyecto solo lo lleva una persona, así que hay que tener un poquito de comprensión Y claro, es una persona casada, con familia, trabajo Y simplemente le dedicar su tiempo libre a realizar el juego Y realmente yo creo que a pesar de todo el tiempo que lleva haciendo el juego Que ya son bastantes años, es notable Yo por lo menos lo he jugado, ya me lo he pasado Y lo he disfrutado muchísimo Y quiero compartiroslo con vosotros en la caja de descripción Donde suelo dejar yo información del vídeo y todo eso Os pondré el link a su canal Allí podéis encontrar tanto la demo esta que voy a jugar yo ahora mismo Como también la descarga de la banda sonora del juego Que también está muy guapa Y ahí también podéis seguir los avances del proyecto, etcétera, etcétera Vale, bueno, vamos a ir dándole ya Y os sigo comentando un poquito más Como veis aquí arriba he empezado una Vamos a ir aquí Bien, vale Como veis gráficamente el juego es muy similar a lo que viene siendo la Game Boy Advance En diseño de Samus y todo eso Aunque le han puesto más animaciones Si la dejamos quieta creo que realiza movimientos así, veis De izquierda a derecha con la cabeza Aquí tenemos la nave Aquí empezamos, no tiene introducción Por el momento lo que sí tiene es información sobre los bichos y todo eso Y creo, si no recuerdo mal Es un remake, ¿vale? De... Del Metroid 2 de Game Boy Que creo que se trataba de que Samus es enviada a este planeta A extinguir la raza Metroid, ¿vale? Y eso es lo que venimos Venimos a extinguir a la raza Metroid Y entonces arriba como veis nos pone No os lo puedo marcar Pero veis que está parpadeando la nave a la derecha en el minimapa Y justo a su izquierda pone una larva de Metroid y 0-1 Mayormente vamos encontrando zonas donde escaneará a Samus la superficie Y nos dirá cuántos parásitos de Metroid podemos encontrar Y son los que tenemos que destruir para poder proseguir en las siguientes zonas, ¿vale? Como ya os digo, en la caja de información os dejaré el link a la página Y os descargáis Bueno, como veis los efectos especiales del arma Los efectos de luz son mejores que los que hemos visto en la Game Boy Advance y la Super Nintendo Yo preferiblemente hubiera preferido que hubiesen utilizado el sprite de Samus de la Super Nintendo Porque realmente pienso que es mejor que este Pero bueno, el chico hace lo que puede, ¿no? Y a disfrutar Hay mogollón de objetos ocultos Yo, claro, todos no los voy a coger porque no sé dónde están Muchos de ellos no sé cómo cogerlos Morfosfera Ya la empezamos desde el principio Sabéis que si damos abajo dos veces nos transformamos en Morfosfera Pero el chico ha incluido Bueno, chico, persona, porque ya es un adulto Ha incluido el de transformarnos en Morfosfera con un botón Como veis aquí, ¡pah! Me transforma en Morfosfera directamente Cosa que es de agradecer Luego también tiene más controles que Que mayormente están hechos para Para jugarlo con un analógico Aunque yo, bueno, yo lo juego con el pad No me gusta demasiado el analógico Que es según la presión que ejercemos Hacia una dirección del analógico Pues Samus en vez de correr camina Luego otra inclusión también Como podéis ver, cuando llegamos a un borde Lo normal sería saltarlo, ¿verdad? Pero si nos acercamos y le damos al salto Al salto, Samus sube Claro, tiene que estar a la altura de la cabeza de Samus Porque si no, no lo sube Como es en el caso de aquí Que saltaría Pero también, como podéis ver Nos podemos agarrar en las cornisas Así que está genial Y nada, vamos avanzando Y os lo quiero traer Os lo quiero traer Porque es que sinceramente Yo me he quedado, vamos Muy satisfecho con lo que he visto en esta demo ¿Vale? Había jugado También quería pedir perdón por Si me paso en exceso diciendo la palabra ¿Vale? Es una costumbre fea que tengo Ya me lo ha comentado mi hermano Y intento, pues En la medida que pueda No decirlo tanto Aunque se me escapan La mayoría de las veces Así que os pido perdón por eso Y nada Intentaré que no Que no decirlo tantas veces Bueno, llegamos al punto de guardado Como veis el efecto también está guapo Y es una demo O sea, yo lo que vi de la demo Yo he alucinado Y digo, bueno Espérate cuando sea la versión final Lo malo también te digo Os digo que si De sacar una Constantemente Betas, demos Betas, demos Es que Luego al final A no ser que cambie mucho El estilo del juego Os acabaréis empalagando demasiado Pero si sois fanáticos Como soy yo De la saga Metroid Es que Es que me da igual ¿Vale? O sea, y este juego Cuando saquen una actualización O que sea la La 1.34 Que hayan cambiado Un pequeño detalle Me la voy a probar O sea, yo voy a estar Super pendiente Y os iré informando Lo que no voy a hacer Es traerles plays De cada De cada Demo que vayan sacando nueva ¿Vale? Por ejemplo Es la 1.33 ¿No? Si me saca la 2.0 Pues igual me lo piense Y la traiga Pero Hasta que no llegue a ese punto Todos los demás actualizaciones Que van saliendo No las traeré Porque si no Serían 50.000 vídeos Sobre el mismo juego Y sobre la misma partida ¿Vale? No No merece la pena Bueno, aquí nos encontramos A la primer cría de Metroid Como veis aquí Solo tiene un punto débil Que es la parte verde de abajo Y tenemos que darle Con misiles Cosa que Que es complicado Mira, aquí le digo Como si pulsamos Enter Nos sale información ¿Veis? La Metroid Está en inglés el juego Bueno, es una lástima Y eso que El chico creo que es argentino Pero lo utiliza en inglés Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y esa información Que nos van dando De pulsando el Start Va saliendo muchísimo más adelante Y como ya hemos matado La cría de Metroid Que nos pedía arriba Como veis Ahora La lava de aquí Desciende Y se nos facilita Un camino más Un camino futuro Un camino siguiente Y lo que sea Pero se nos abre un camino Entonces nosotros Tenemos que perseguir Las crías Metroid Mira, aquí nos dice Lo que pasa No sé Le damos al botón Y bajamos el texto Para que lo veáis Yo os lo dejo un poquito Si lo queréis leer Lo pausáis Y todo eso Yo no os lo voy a leer Porque yo Por desgracia No entiendo inglés Así que Yo os lo dejo Para el que lo entienda Y el que lo quiera leer Aquel que no quiera jugar Para la demo Y simplemente quiera ver el vídeo Pues Ahí lo tiene Bueno, vamos pa'lante Como veis Gráficamente Está bastante bien Es muy similar Al de la Game Boy Abarth Pero con mejores Secuencias En los fondos Bastantes detallitos Que La verdad es que Nintendo ya podía haber aprendido De este chico En este tipo De detallitos Y luego también Pues cuenta con Un mapa general Donde también Nos revelarán Al estilo Game Boy Advance Con unas circunferencias En el mapa Donde están los objetos Sin embargo A diferencia De los de Game Boy Advance Aquí no sabemos Por donde tenemos que ir No es como En el Metro Zero Mission Que te situabas En una estatua Chozo Y te indicaba Donde tenías que ir El siguiente camino Si, vale Tenías que descubrir Como llegar a él Pero Pero ya sabías Donde tenías que ir Bueno Esta zona de aquí De por sí Ya vine yo La primera vez aquí Antes de ir a la izquierda Viene por la derecha Y está toda llena de lava No es un problema Porque ya como veis O sea Aunque esté lleno de lava Aquí parece que se puede subir ¿Verdad? No sé No sé Es que como Como Ah no Rebota Toca hasta allí Vale, vale Y luego en el Metro Zero Mission No Zero Mission No Metro y Fusión Pues Tampoco teníamos Que buscarnos mucho En la cabeza Ya que el ordenador central Con el que hablábamos nosotros Era el que nos indicaba La dirección A la que teníamos que seguir Así que Cosa que Personalmente a mí no me agrada ¿Vale? Que me diga No, me tengo que ir No es que esté mal ¿Vale? Te hace el juego más rápido Mira, ya he dicho yo otra vez Lo de vale Se hace más rápido y tal Pero Joder Es que Es Casi casi como que estás obligado Ahí No, no Sí Puedes encontrar objetos Escondidos y tal Si sigues este camino Etcétera, etcétera Pero llegado a un punto En el que dices Pues es que perderte es Es imposible O sea, si tú sigues las instrucciones De donde te mandan Donde tienes que ir Lo encuentras Mira, ahí pone Escaneando Me ha encontrado Cuatro crías de Metroid Vale Que me lo marca arriba ahora Y ahora tengo que buscarlas Y matarlas Para poder acceder Porque sabéis que En el Metroid 2 Samus Fue a radicar A la especie Metroid Que no fue del todo cierto Porque Al final se arrepintió De eliminar A la última cría de Metroid Que había Que es la que la lleva A los científicos Y no sé qué paranoia Supongo que este juego Pues eso va Centrado también en eso No sé cuánto de igual Puede ser Con el 2 Pero bueno Ya os digo que yo Tampoco lo jugué Así que no tengo Ni pajore la idea Bueno, vamos a ir Por abajo primero Punto de guardado Yo los utilizo todos Porque ya os digo Que los Metroid Van evolucionando Y hay algunos Que joder Te pierdes casi media vida Intentando pegarle un tiro ¿Vale? Vale Todavía no tengo Las minibombas Aunque aquí hay uno ¿Veis el caparazón? Ya me acuerdo Por aquí no era Y bueno Este primer vídeo Lo haré de unos 40-45 minutos Porque mayormente Con la chapada Que os he soltado al principio Como viene siendo En todos los lesplays La explicación Del por qué Tenía pesado grabar Primero Otro Castlevania Pero como recién Acabo de subir El Castlevania Bloodlines O New Generation Digo otro Castlevania Igual Es demasiado empalagoso Así que Cambio un poquito De temática Y me voy a otras plataformas Y digo Ya traigo esta demo Que me encantó Y así la comparto Con vosotros Y si queréis bajarla Pues ya sabéis Os la dejo ahí La probáis Y en la caja de comentarios Me dais vuestra opinión Sobre ¿Qué os parece? Bueno Aquí me da para Dar al Start Teís a Templeton No sé No lo veo muy bien Vale Esto no era Vale Ya se ha quitado Pero bueno Puedo acceder ¿No? A la Z Para marcar A la X Esto es para ir al casco de Samus Para saber lo que tenemos Aquí Aquí sale Las crías Metroil La larva Metroil Vale Los chozo Aquí Vale Y aquí ya os pongo el texto entero Para que lo veáis Y bueno Vamos Sigamos Ya sabéis Que matar a los enemigos En este juego Es simplemente Por necesidad De recuperación De misiles O de O de puntos de vida Pero mayormente Si podéis evitar El tener que matarlos Hacerlo Porque ya os digo No os aporta nada Aparte de eso Vamos a ir primero Por esto de aquí Está escaneando ese bicho Vale Vamos a darle al texto entero Pone Every Robotnik Antiqui Y no sé qué Equipamiento No sé qué Bueno Pues son robots Tampoco puedo ir por ahí Por lo que veo Pues nada Sigamos bajando Aquí vamos a hacer Arriesgando lo mínimo Las puertas rojas Las abrimos con misiles Las misiles Ahí abajo Y La Morphin Ball El texto esto Lo podemos dejar O lo podemos quitar Yo lo voy a dejar Os enseñaré otro En lo que se puede quitar En los misiles de abajo Lo haré Que se pueden quitar Le damos Y lo quitamos Para que no nos chapee Yo los dejaré Porque No sé Me parece Que el chico La verdad es que el chico Lo debería de haber dejado Personalmente Pienso que sí Respetaría mucho A lo que se A lo que creó En su día Nintendo Y Y la verdad es que a mí Tampoco me molesta Joder No quería bajar Me encanta Como estallan los bichos Está guapo Está el juego Sinceramente Yo aluciné Lo bien que está Sabes Bueno Podemos rebotar En las paredes Como viene siendo En los metroid A ver Mapa Abajo A la izquierda En la parte verde Clarita Bueno clarita No más oscurita Tenemos un camino Pero vamos a ir primero Por aquí A ver Aquí colocando bombas Para poder subir Vale Mi primer tanque de energía Suite Energy Creace Vi 100 unidades Vale Me ha aumentado 100 unidades Mi vida Bien Lo bueno es que Como tenemos El chivato Del No me voy Para abajo Ah Joder Tenemos el chivato De 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 Que nos dicen Los objetos Donde están Pues Simplemente Es Patinar Por cierto Tengo ya lo de No Todavía no tengo Es que luego Creo que nos dan Un objeto Si no me equivoco Para poder Pegarnos A las paredes Vale Ya tenemos El rayo Ya El rayo de hielo Viene genial Desde el principio Lo que pasa Es que aquí No No nos recupera Vida Las estatuas De hechozo Como los de la Que es muy avance Pero bueno No se puede pedir Todo ¿No? Bien Ahora si No lo mates Para utilizarlo De plataforma Aquí Vale Aquí hay escondido Un misil ¿Veis? Arriba nos lo dice Lo veis con círculos Lo señalizan con círculos Entonces nosotros Simplemente Tenemos que encontrar La manera De acceder a él Vale Vamos a ponernos aquí Bomba Bien Bomba Bien Y otro misil Comentando la capacidad De misiles Ahora si Nos dejamos caer por aquí Para la derecha Mira Aquí está Lo de Lo de pegarse a las paredes Bueno pues eso Tenemos que ir a buscar Por aquí No se puede Así que Ahí Esperad Me pica el dedo Bien ya Y ahora Bueno Para arriba otra vez Y también quiero deciros Que el manejo Del personaje Es Mucho más Sofisticado De lo que yo pensé ¿Sabes? Digo bueno Nintendo es una compañía Que llega Programando videojugos Muchísimo tiempo Y el control Es muy bueno ¿No? Pero que un chico Lo haya conseguido Tan perfecto A mi me encanta Se ve súper bien Se mueve súper bien Y ahí tenemos Otro ítem Y aquí también Más misiles Bien ya está Era derecha Izquierda Centro Tan 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 Bien Vale Charger Charger Bien Para poder cargar Vale vale Genial Genial Lo jugué Pero no me acuerdo Sabéis Donde están O sea Que hace cada objeto Esto es para cargar Si saltamos Con el girando Somos inmunes Y si lo soltamos Soltamos Un golpe más potente Vale Todavía no quiero ir por ahí Y el hecho De que le das A un botón Para transformarte En morfosfera Os lo digo en serio Es una gozada Facilita las cosas Un montón Bueno Por aquí arriba Parece que hay una cría Metroid Por poder Podríamos ir Pero Me acabaría Jodiendo los dedos Intentando rebotar Contra la pared Así que voy a ir A buscar Lo de amarrarme A la pared Por aquí no hay nada más Pues para abajo Aquí está La Speederball Que lo hace Es que nos podamos Enganchar en En las paredes Para poder subir Porque si no De aquí No podemos subir ¿Lo veis? Este objeto A mi me parece Una puta maravilla En serio Esto para Para buscar O para llegar A zonas súper altas Es lo mejor Vamos a grabar Porque he cogido el objeto No me quiero arriesgar Ahora sí Puedo ir por aquí Para investigar Para investigar Y por aquí También puedo Si me lo curro No No llego ¿No? Hostia Ya había llegado Ahí Vamos a investigar Un poquito Por aquí A ver que hay Bueno Cuidadito Que no me de ese Es que si no recuerdo mal Creo que aquí había Otro tanque de energía Y así ampliamos más Nuestra vida Que no viene mal Aquí cuidadito A ver A ver Aquí Vale Me da tiempo a pasar Este ya es más complicado A ver Si me quedo aquí abajo No me da Vale Y ahora sí Pasa No me va a dar No, no, no Ahí sí Justo, justo Aquí está Ahora vuelvo a hacer lo mismo Listo Y ya voy recorriendo Hacia el otro lado Y ya queda marcado En el mapa Y luego ya iremos A la entrada A la derecha Que es donde tengo que ir A por las crías de Metroid Luego nos dan El spacer Que es el salto espacial Con eso ya Recorreremos El resto del mapa Aunque como ya os digo Es una demo No tiene final Simplemente Llegas a una zona del juego Y te dice el porcentaje De objetos que has encontrado Y el tiempo que has invertido A la hora de finalizarte Esta demo Por el momento No tienes más Que propósito Que es ese Que eliminara La raza Metroid Pero No se le puede pedir Más a una demo Y sinceramente A mi me encanta A mi me ha gustado Muchísimo Ha visto detalles En el juego Que me han dejado Bastante impactado O sea No me lo esperaba De hecho Nunca lo había visto En ningún Metroid Y en 2D Por desgracia Tampoco he jugado A ningún Metroid Poligonal ¿Vale? Vale Ya está ¿No? Sí Dale A ver Pero rebota Samus Oye ¿Qué pasa? Ahí Que por aquí Es más rápido Que por abajo Sí Por arriba Bueno Pero aquí Puedo hacerlo Con el Spider Así me ahorro Tener que rebotar Y vamos para adelante Porque total Esto es cuando Nos acercamos Se van para arriba Y estoy completamente lleno Así que No me interesa Y aquí Guau Salto de fe Seguro que caigo encima De algún bicho Ah no Pues Vamos para arriba Ahí a la entrada Ya llevo 21 minutos De juego Ya os digo Unos 40 minutos Lo dejaré Uff O menos mal ¿Sabéis? Un poco más Guau No tenía Es jodido De cojones Darles En la base A ver Tío Es que Todo lo demás Ahí te he dado Dos bien dadas Solamente Le puedes dar En lo verde Tío Y es Muy pequeño Lo verde Toma por culo Me he dejado Casi la mitad De los misiles Ahí Bien Zona Recorrida Vamos a analizar El mapa A ver si me estoy dejando Alguna entradita Yo estoy viendo Que no Entonces tenemos Que regresar Y por la S De la izquierda Del todo Que vemos en el mapa Tenemos camino A la derecha Vamos a por Los siguientes Metroys Que hay ahí Y aquí Pues Por aquí Sí Por aquí Estoy seguro Si estoy mirando Perdón Estaba mirando Y ahora os digo El que estaba mirando En el mapa ¿Veis? Mi casco es el de la derecha Pero ahí hay una cacharrita Que está parpadeando A la izquierda Y yo pensé que era eso Y no era eso Y tengo que ir por arriba No por abajo Que me da Que me da Que me da Bien Ningún problema Enseguida nos Nos vamos a donde tenemos que ir Vale Esto lo rompo Y para adelante Como total Uuuu Joder Lo que yo digo Tienes que caer encima de ellos Tío Aquí vamos a recuperar Un poquito de vida Bueno De vida Y de misiles Pero que no me peguen Claro Sobre todo Misiles Porque Vale Si ya no dan más Es porque no hay más Au Joder Vale Por abajo Joder Si yo vas a ver Que aquí hay un punto de salvado Los puntos de salvado Nos recuperan Eh Toda la vida Y todos los misiles Y mira que antes Lo he dicho Que había un punto de salvado Y yo he sido el idiota Que no Que menos lo ha utilizado A ver Scanning New log entry Y aquí nos enseña Os lo pongo en grande Para que lo veáis Y nada Listo Sigamos Uff Mira ahí No me he comido los pinchos Porque había una plataforma ¿Sabéis? Bueno esto huele a Metroid ¿Sabéis? Ahí está Mamón Sube Ahí Joder No me metas ahí Sube para arriba A tomar por culo A ti te he pillado bien Mamón Bueno Nos faltan dos más Uy Que quita vida ¿Sabéis? La mierda de los pinchos esos verdes Un poquito de parkour Ahí Vale Por la izquierda Parece que hay uno Vamos a ir a la derecha A ver que faltan dos Y Mierda Te había pillado Super bien Mamón Toma Que buena Esos Metroid Más allá Lo que pasa es que Los han matado en el quinto coño Y esos misiles Ahí se pierden Porque hasta ahí no llego Hombre Puede llegar si hago esto ¿No? Pero Es dale Al final Acaba subiendo Con la bola Pero vamos Que Que a diferencia De los de la Super Nintendo Y de los de la Game Boy Advance Aquí me cuesta muchísimo Controlar el tema De las bolas De hecho Incluso a veces Solas Cuando las estoy ejecutando Me manda por todos los lados ¿Sabes? La bola Y Luego uno se pierde Mira Este ya esquiva Este ya es una cría de Metroid Que esquiva ¿Veis? Ya empiezan a Aprenden Aprenden los cabrones En serio Bueno Ya hemos matado a los cuatro Así supongo que habrá Otro descenso de De lava Si Ya se nota Como vibra todo No Pero tú no te caigas ahí Bueno Y la única Que hay Por lo que veo Es a la izquierda En el azul Vamos para el azul Aquí Y por aquí Vamos por arriba Más rápido Punto de guardado Obvio Obvio Bien Jefecillo Nos enseña aquí Os lo pongo entero el texto No solamente van a ser Metroys los enemigos También hay jefecillos Cosa que se agradece No me importa lo que hagas No me importa que me pegues Esta mierda empieza a estrecharse mucho Joder Joder Cuatro misiles Y a tomar por culo Joder Me ha dejado con un misil Tío Wow La explosión Me ha encantado Que guapa la explosión Bien Mara No me ha matado No me ha matado jefe Para que me vengas Tú a tocar los cojones ¿Sabes? ¿Se puede por aquí? Mira Pensé que podía haber Algún camino por ahí Yo que sé Por probar Es por aquí Sí Por aquí Antes no No me podía meter Además necesitamos las bombas De todos modos Para pasar para abajo Aparte No solamente De que se tenga que bajar la lava También necesitábamos las bombas A ver A mí sí Me las da En el quinto coño Tío Ahí Como ya veis Los bichos Yo creo que están Mayormente para corroneo Porque Dificultad No representan ninguna Simplemente estar atentos A lo que estamos haciendo Y Vale Aquí está escaneando algo A ver Siete crías Vale Por aquí abajo Vale Aquí cambia el ambiente Bueno No hay ningún problema Lo que no sé Me pasó una vez En una beta Que no lo maté Esta cría de aquí Que veis Que acaba de salir aquí De esta si me acordaba No lo maté Me fui No tenía suficiente Y decidí Que lo mejor sería Pirarme Bueno Aquí hay otra información Os la pongo grande Decidí pirarme Y cuando regresé El hijo de puta Había evolucionado Y son más complicados Evolucionados Así que Dije Nunca más Yo a ti te mato Esta es la única Así que tengo Recuerdos Recuerdos Que no se me olvidará Jamás Vale Puedo ir por ahí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por donde Tememos ir Vale Esto está roto Es que la banda sonora Luego también es súper Un acierto La han quedado Súper bien Cojones Puta Aquí sí No sé si es por aquí Yo es que como veo Que llevo justo Está guapa La canción está Vale Aquí hay otro Metroid Esto ya es de los Que esquivan Este mamón Ey ¿Dónde ibas tú? Vale ¿Esto no se puede romper? Vale Sí Bien Había misiles Ahí arriba ¿No? Sí Pero no los puedo coger Así que vamos Para abajo Joder Robot Onda Mira ¿Qué cojones? ¿Me ha echado? Vale Vale Es complicado Vale ¿Eh? Vale ¿Cómo nos podemos transformar en bolas? El chachi Transformamos en morfosfera Y punto Se acabó Y esto es el Webin Vale Otro Vale Vale Creo que es el que traspasa objetos Vale Creo que es el que traspasa objetos Sí Nada Y cosas así Y cosas así Que ya ha encontrado A unos chicos que le quieren ayudar Y que controlan un poquito del tema Y cosas así Yo sinceramente quiero ver este trabajo terminado No os lo podéis ni imaginar A ver ahí O sea no me da ninguno de los de arriba Y me doy Yo contra la La bala del tío ese El high jump Vale Super salto Bien Bien Vamos a ver si por aquí hay Vale Se puede romper Vale Otro tanque de energía Y unos misiles ahí Hostia A ver Se voy a poner una bomba así Y uuuh Mío Vale Vale Listo Más misiles Más misiles para mí A ver Vale Aquí es ir matando A todos estos mamones A ver A ver Para no caernos Como veis Ya puedo saltar La hostia Así que Bueno Sigamos para abajo Esto lo puedo matar A la distancia Arriesgando lo mínimo Aquí hay Aquí hay Otro Vale Desde ahí Se puede entrar Y este Desde ahí abajo A ver A ver Joder No A ver Ahí Vamos a por mis misiles Nunca son pocos Nunca son muchos Y este Y este Solo he encontrado Ahí la parte de abajo Así que se entrará Desde la parte de abajo Bien Vale Ya iremos a por él Cuando pueda No sé Se veía tan cantoso Ese hueco ahí Bien Bien A ver Por aquí Vale Para Para Nada Vale Tiene que haber Por cojones Decía que se podía Entrar Desde abajo No Ya estoy abajo Y he usado Las bombas No sé A ver A ver Siento ser un poco Maniático Pero es que Si hubiese Algo Se hubiera abierto Ya Pues parece que no hay nada A ver Si ahora Controlar el saltito Es más complicado A ver A ver Para Ya por aquí mismo Oh Que me da A ver Pues si por allí no es ¿Por dónde es? Porque por abajo Os juro Que yo ya le he dado Y no se ha abierto nada A ver Puede estar abierto Por algún lado De aquí Al primero Ocúpate de estos cabrones Y luego Vete poniendo bombas Porque por algún lado Se tiene que pasar Por abajo No empieces a volar Aquí Vale Ya lo hemos encontrado Bien Más misilitos Para mí Bien Mapa Vale Me falta recorrer Esa parte de allí La parte azul De abajo Arriba del todo Había un objeto Que todavía no he recorrido Vamos a ir Para arriba Vamos a ir Al punto de guardado Y lo vamos a dejar Por aquí Esta parte A ver Por aquí He ido yo Por aquí Tengo salida Sí Por abajo Pero porque no Lo he visto antes Se supone Que por aquí Abajo No sé Ya irá a Investigar De hecho Me faltan Metroys Aquí todavía Me faltan Cinco Pero bueno Como no quiero Que se me alargue Demasiado La partida Pues Me voy a ir Hasta el punto De guardado Y ahí lo voy a dejar Y nada chicos Lo que os digo siempre Si os ha gustado Comentar Compartir Suscribiros Y nos vemos En un próximo capítulo De Metroid AMR Z 388 O AMRS 388 No me acuerdo Como se llama Bueno Vamos a llamarlo Metroid 2 Remake Vale Bueno gente Chao 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 chao